La ciudad de Olanchito, el día sábado, el Social Sol de local, perdió 1 por 0. Pedro Hernández anotó. ¿Te acuerdas de Pedro Hernández, verdad? Sí, sí, sí. Y el Zabal le costó, no hizo ni un gol en el Zabal. No hizo gol. Ahora empezó con el Zanguaneiro. Por ahí tenemos reacciones de este partido que se jugó en la ciudad de Olanchito, entre ellos Horacio Londoño, el director técnico de los Comejano. Bueno, un partido realmente con pocas opciones de gol de parte nuestra y de parte del Real también. Una opción en el primer tiempo y ahora en el segundo, 35 minutos, tardó ese equipo en llegar a nuestro arco. Nosotros fuimos muy ordenados, muy dueños de la pelota, pero nos faltó claridad en la última jugada. Cuando llegamos al borde del área, ahí perdíamos las ideas, ahí se nos nublaba todo, pero en el resto del juego el equipo se comportó bien, pero nos falta esa última puntada que es la más importante. Se paga caro. Pero sabemos que son jugadores de muy buena calidad, jóvenes, y esto así es cuando el joven se van a cometer errores en un partido. Desde luego. El gol vino de un error nuestro, que nuestro portero es un aprendiz todavía, tiene todavía mucho por aprender. No le pueden hacer un gol de esos por encima porque él tiene toda esa talla, un 90 de estatura, simplemente deja caer la pelota y toda la toma con las manos. Pero se apresuró un poco ahí y eso es lo que tenemos que, con lo cual tenemos que convivir diariamente con la inexperiencia de ellos y están aprendiendo. Esto no le vuelve a ocurrir, pero de ese tipo de errores nos van a parecer bastantes. Profesor, hay que tener mucha valentía para jugar con un equipo así prácticamente joven. Hoy, sin duda, Kuna, vimos que en la zona ofensiva suya hizo falta un delantero de peso. Desde luego, esa es la ausencia que más se nota en el equipo, tener un delantero de gol. Porque el resto del equipo se nota compacto, claro en las líneas, es un equipo muy fuerte para recuperar la pelota y que la recupera también muy rápido. Pero si nos falta eso, no nos podemos llamar a engaños. Casi lo mismo la temporada pasada, en casa de repente no se sacaban los puntos, después el equipo fue agarrando esa calidad y terminaron muy bien en la tabla. Sí, desde luego. Tenemos que aprender de lo que nos faltó en el día de hoy, mejorarlo y ya mirar el siguiente juego. ¿Qué es lo que más le preocupó de su equipo? La falta de gol y claridad en el último cuarto de cancha. Pedro Hernández, jugador del equipo sanjuaneno. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás del juego? Háblanos de ese gol que anotaste. Sí, gracias a Dios por el partido y por el gol que se me dio. Y no, seguir trabajando a los compañeros, felicitarlo, un buen partido, buena actitud y todo. Debutar de esta manera es lo mejor que puede haber, ¿no? Sí, así es. Por eso trabajamos, para ganar cada partido. Sí. Pedro, ¿este grupo que se ha logrado el marco sanjuaneno está para más? Sí, así es. Nosotros vamos de poco a más y gracias a Dios por el gol que me dio. ¿Te sientes bien ahí? Sí, gracias a Dios. Aquí estamos. Buena dupla con Yosimar. Sí, así es. Ya nos conocemos y a seguir adelante, a seguir trabajando. Gracias, Pedro Hernández, integrante del equipo sanjuaneno. Escuchamos al técnico Elvin Loy. Gracias a Dios, pues, o sea, dos cosas importantes. Yo creo que Dios sobra, pues, cuando se trabaja con esfuerzo y con ahínco y con ganas. Y la otra cosa, pues, el esfuerzo de los muchachos hoy. Va a un partido difícil. Sabíamos que este equipo venía en crecimiento por el tema de que tenían una buena juventud. Y nosotros teníamos que sacar un poco de casta. Igual, nos llevamos el triunfo, pero hay aspectos que hay que mejorar. Hoy tuvimos un partido, un equipo muy complicado, pues, un equipo con buena juventud, va en progresión, va en avance. Pero, al igual, lo más importante yo creo que son los tres puntos de hoy y hacer un buen análisis ahí con el video para ver cómo podemos mejorar ciertos aspectos del juego. Ahora, comenzar de esta manera, lo mejor que puede haber. No, obviamente, habíamos trabajado para eso. Nosotros no venimos a escatimar, o sea, sencillamente. El partido estuvo muy parejo, pudo ser inclinado para los dos. La verdad que se inclinó con el gol de nosotros temprano ahí y todo. Pero yo creo que, dentro de todo, Social tendría un buen equipo. Fue un rival hoy y todo. Y creo que se necesitó, pues, dar ese esfuerzo extra para aclarar este resultado. Profe, a pesar de ser el primer encuentro, ¿qué fue lo que le gustó y lo que no le gustó de su equipo? Bueno, yo creo que el primer tomó más tenencia de la pelota. Nosotros estábamos una buena cancha para una pelota. De repente lanzábamos la pelota, de repente no la teníamos, no la cubríamos, no la protegíamos. Y cuando va un marcador de 1 a 0, a instancias de que faltan 10, 15 minutos, tenemos que saber qué hacer con la pelota. Porque a veces la ansiedad, la desesperación y, sobre todo, el estrés del partido puede provocar ciertas pérdidas que nos hacen nosotros que el otro equipo tome confianza y se pueda afianzar y podamos quedar en riesgo de peligro. Tres puntos de oro para lo que se hizo en la temporada anterior con ocho puntos, no más. Bueno, el torneo viene empezando. Nosotros estamos claros en los objetivos que tenemos. Tenemos un buen grupo de jugadores. Hay que seguir trabajando. Yo creo que hoy la victoria se nos dio y venimos por eso. Ese era el objetivo. Y, al final, creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, un gran trabajo hoy. Y, sobre todo, aquí no hemos ganado nada. Ni José Al Sol está siempre en una buena posición. Ellos tenían seis puntos de ventaja. Hoy se quedan a tres de nosotros. Y nosotros vamos encarando lo que viene con el resto a pensar en el siguiente rival. ¿Contento con este plantel que logró armar? Sí, ahí estamos. Estamos bien. Tenemos un grupo polémico. Hay jugadores de experiencia. Hay jugadores que ganaron experiencia el torneo pasado. Eso nos da ventaja a nuestros técnicos. Porque no estamos. Pero hoy todos los jugadores eran de experiencia. O sea, ya tuvieron experiencia. No tenemos jugadores novatez. Y todo. Y ya tienen experiencia en Liga Ascenso. Que sabemos que no son torneos fáciles. Y que aquí se necesita meter pierna cuando se necesita sacar un resultado. Por ahí estaba la reacción de los jugadores y cuerpo técnico del Social Sol y también del Club Deportivo San Juaneño. Bueno, la verdad, lamentamos lo del Social Sol porque el equipo que juega en casa no logra por lo menos sacar un punto. Esto es difícil. Se le complica al profe Londoño. Técnico muy humilde, trabajador. Pero la verdad, no puede hacer más con lo que tiene Opal. Creo que están resintiendo mucho no tener un delantero de peso. Bueno, Social Sol que el próximo partido será en Santa Rosa. En la masita contra el Santa Rosa. El Zabá recibe al Alvarado. El Boca Juniors tendrá que meterse a San Juan Pueblo para enfrentarse al San Juan. Así está la cosa. Bueno, así entonces con esto.